10 y 47, seguimos aquí en la trinchera, confirme si está Pablo Galeano. ¿Pablito estás? Sí, sí, acá estamos. Ah, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Todo bien? Gracias. Sabes que, bueno, abrí el programa con esta historia, ¿no? Me da la sensación que el país, sinceramente, Pablo, que está roto, ¿no? Ayer me tocaba, me encontré con esta señora en la calle, que se saltea el almuerzo porque no le alcanza, y compra una pechuguita de pollo, media pechuguita, con la que tira tres días. Digo, me parece que no nos estamos dando cuenta, Pablo, de lo que está pasando. No nosotros, la clase dirigente, están en otras cosas. Insisto con esto, no sé. Capaz que vos me decís, bueno, está bien, ok, pero son los que tenemos, y alguno va a gobernar, y evidentemente la cosa pasa por allí. Pero no le encuentro la vuelta, che, no sé cómo es la realidad. No, sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Vos fijate que los resultados no son caprichosos de las elecciones, si bien sorprenden y ningún analista la pegó, pero la realidad que no, con el diario del lunes, en realidad no sorprende demasiado, ¿no? Porque la agenda, lo que supo mi ley, en todo caso, la libertad avanza, fue interpretar esa necesidad, ¿no? La persona esta que decís vos, la chica que es cajera en el supermercado chino, el taxista que sabe, que ve que no le alcanza, la guita, los pequeños comerciantes que ven que está todo para atrás, en fin, supo interpretar perfectamente eso, y orientó el discurso a captar ese enojo. Digo, esto ya se ha dicho mucho, y creo que es así como decís vos, ¿no? La lejanía de los discursos y de las propuestas de los otros candidatos no, para nada estaba en sintonía con la necesidad de la gente. Lo que la gente necesitaba es eso, necesitaba un sueño, necesitaba alguien que le prometiera cosas, necesitaba creer. Recién hablaba con un amigo y me decía eso, ¿no? Es una cuestión de fe. Vos en las religiones necesitas creer en algo, alguien que te diga algo. Y cuando estás mal, aparte de la injusta distribución del ingreso y una injusta distribución del futuro, frase que no me pertenece, pero que es un concepto muy interesante, también esto vos votás con la vista en el presente, ¿no? Y el presente está complicado. La injusta distribución del futuro tiene que ver con la gente que puede pensar en su futuro y la gente que no. Cada vez hay menos gente con posibilidades de pensar y de proyectar. De proyectar cosas, ¿no? Y ahí, y no solo la gente que está peor, las clases más bajas, ya las clases medias y medias bajas, ni hablar, tienen este problema, ¿no? De proyección, de falta de poder proyectar algo tan básico como el futuro. Por eso gastan lo que tienen, por eso salen, no, no, ni siquiera estoquearse, ¿no? Este boom que hay en los, por lo menos hasta ahora, en los restaurantes o gastos que son superfluos, indican eso, ¿no? Como que la gente piensa en el presente y dice, bueno, está bien, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Como si no tuviera futuro. La verdad es eso, la injusta distribución del futuro es un tema terrible. De hecho, pasando a otro nivel, si vos analizás la gente que se suicida, en realidad es gente que no tiene esperanzas sobre su futuro, porque si no, lo pensaría varias veces. Pero cuando no ve salida, hay que agarrarse a suicida. Y bueno, por ahí lo que pasó con este voto es eso, ¿no? Una suerte de suicidio, porque si vos lo analizás racionalmente, hay algunas propuestas que realmente son poco serias si vos pretendés tener un país a futuro medianamente normal, ¿no? O por lo menos que tenga una salida. Ninguna de las propuestas que hoy están circulando, o de mayor aceptación, tienen en vista esto. Sí, sí. Que bueno, creo que es parte de eso. Fue un voto totalmente irracional. Y te digo que hoy empezó, hoy o el lunes mismo, empezó una campaña, creo yo, de blanqueo a mi ley. Es un lindo título, pero yo creo que este operativo blanqueo comenzó para tratar de captar el otro voto, ¿no? El voto ya no tan emotivo, tan de fe, sino el voto un poquito más racional. Y esto se traduce en entrevistas periodísticas donde a mi ley, donde te muestran a mi ley más serio, más sensato, más moderado, más amigable, Javier de acá, Javier de allá, notas periodísticas donde, bueno, se habla de su locura, pero se lo toma como parte de un acting, una suerte de parte de una estrategia para lograr un objetivo político, pero que en realidad hay detrás de ese actor que hace de loco una persona sensata. Y después tenés declaraciones que a mí me llamaron la atención. El martes, mientras hacía el programa, me enteré que Pino, de la sociedad rural, había salido a decir que, bueno, que confía en mi ley, ¿no? Algo parecido dijo, no exactamente eso, pero bueno, es el apoyo de un sector muy importante y nada menos que, y no es una declaración al pasar, eso está pensado, eso es parte de una estrategia, ¿no? ¿Quién está atrás de esta estrategia? Uno se podrá plantear, porque es mucha casualidad, quizás que medios de comunicación que hasta ayer lo estaban matando, hoy lo están invitando y para presentar este nuevo mi ley, un mi ley que garantiza alguna suerte de gobernabilidad, de sensatez, o sea, un anti-mi ley, ¿no? Un mi ley más parecido a la casta que a otra cosa. Yo creo que detrás de esto está, me arriesgo a decir, a pesar de Patricia Urbic, está Mauricio Macri. Yo creo que Mauricio está viendo que Patricia no rindió electoralmente lo que, junto por el cambio, ese sector pretendía, que está en un problema porque le va a costar conseguir los votos que acompañaron a la reta y, por supuesto, le va a costar conseguir los votos de la gente que acompañó a mi ley. Porque, como dice mi ley, ¿no? Patricia, viéndola desde la derecha, es la segunda marca, no es la fotocopia, no es el original. El original, en todo caso, es el pensamiento y el que mejor lo representa es mi ley. Así que está muy complicado Patricia Urbic, creo, más después de los apoyos de Macri, algunos claramente visibles, como los llamados de felicitaciones de Macri, Mauricio y Macri Jorge a mi ley, desde eso hasta, bueno, toda la puesta en marcha de un operativo que respondía siempre a Macri, que ahora está en función de mi ley. No quiero mencionar canales amigos, pero para poner un ejemplo nomás, la nación más que siempre trabajó durante los últimos tiempos, pegándole fuertemente. Ahí, se cortó, ¿no? Se nos cortó, sí, 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 se nos cortó. Nada, me quedaba, estaba dejando mucha tela para cortar y a medida que hablaba, yo quería, tenía una pregunta, cambiaba de tema, tenía otra pregunta, pero pensaba, muy rápidamente, yo conozco, conozco entre supercomillas, pero digamos que conozco, o puedo llegar a entender las palabras de Pino, presidente de la Rural ayer, porque supuestamente el secretario de Agricultura que va a tener mi ley en caso de ser presidente, tiene que ver mucho con la Rural y tiene que ver mucho con esta idea de, obviamente, eliminar las retenciones y demás, es Guillermo Moclauling, a quien conozco. Está Galeano nuevamente conectado. Galeano, seguís ahí, Pablo. Pablo, por supuesto, quería, vamos a retomar. Vos sabés que, quiero meterme la cucharita un poquito en lo que estabas diciendo, ¿no? Digo, yo siento que tenemos mucho miedo, y es psiquiátrico, ¿no? Ese miedo. A alguien que te dice, tenemos que tener déficit cero. O sea, simplemente, hay una persona que te aparece y te dice, muchachos, no podemos gastar más de la que entra. Y esa situación nos genera un descalabro, ¿viste? Como diciendo, no, eso es una locura. Yo considero que muchas de las cosas que plantea Milay son terribles, evidentemente, pero no le tengamos miedo a alguien que viene a decir equilibrio fiscal. ¿Alguna vez, sea H, sea B, sea Milay, sea mi tía Rosa, sea Juan Carlos López, o sea quien sea, ¿alguna vez, Pablito, tenemos que entender que tenemos que dejar de gastar más de la que entra? Porque si no, no vamos a crecer nunca. Esto va a ser cada vez peor. Y las Beatrices, que se saltean los almuerzos, cada vez van a ser más. No, no, está claro que la situación en la que estamos está mal. Lo que pasa es que yo no creo que agarres a ningún político y te diga que no, que hay que gastar más de la que tenés, porque eso no lo dice ni Miriam Bregman. Lo que plantean otros es decir, bueno, ¿a costa de qué? Porque vos tenés un país con necesidades infinitas y con recursos finitos, por más que seas riquísimo. Y siempre alguien tiene que estar, tiene que quedar, digamos, fuera de juego. Entonces lo que hay que hacer es una justa, o más justa, o distinta distribución de esas riquezas, digamos, que tiene un país, o pocas riquezas, aunque sea, que tenemos nosotros, pero no a costa de cualquier cosa. Entonces ahí es donde radica la diferencia, me parece, entre los candidatos. Claramente, mi ley lo que ha sabido interpretar o transmitir es de una forma muy simple algo que buscan todos, ¿no? Ordenar la cosa. Ahora, cuando haces un mínimo ejercicio intelectual para ver el cómo, ahí es donde surgen los disparates, ¿no? Pero bueno, a la gente no le importa esto, la gente necesita creer y se queda con eso, con el eslogan. Entonces no analiza qué significa terminar con el Estado, terminar con el CONICET, terminar con la gratuidad en la educación y en la salud pública, cuando las prepagas, por ejemplo, están disparándose de los precios todos los meses. Entonces no toma noción de eso porque no hace ese análisis en función de que es más fácil creer. Perdón, ¿mi ley dice que va a terminar con la educación pública? Claro, claro. Yo no lo escuché, yo no lo escuché. Yo no escuché que cada uno, pero que cada uno sí plantea... Tampoco queda claro, ojo, que también la culpa la tiene mi ley, también la culpa la tiene mi ley en no ser claro en lo que dice o no dice, ¿no? Yo con relación a la educación pública, él lo que dice es, vamos a cambiar el sistema donde el Estado va a analizar caso por caso y te van a dar un voucher donde vos vas a pagar simbólicamente por lo que estás estudiando, pero no va a salir de tu bolsillo. No lo entiendo, no sé cómo carajo lo pides implementar. Pero digo, no lo sé, pero digo, no dice que termine con la educación pública, pero tampoco sé si no lo quiere hacer. Hay un problema de comunicación en nuestros dirigentes también grave, que no sabemos por dónde van, ¿no? ¿Te acordás cuando existían las plataformas de los partidos políticos? Ahora no existen, no sabemos dónde vamos a entrar para ver qué carajo van a hacer. No sé, yo no entiendo. Sí, sí, igualmente cuando existían las plataformas de los partidos políticos, los únicos que no daban a la detención era vos y yo. Así que realmente no cambia nada. No, bueno, pero yo creo que es para tomar nota. Por supuesto que es como vos decís, que el discurso es más efectivo y simple, ¿no? Creo que nosotros nos debemos, tenemos el deber, digamos, de dar otra discusión un poco más profunda. Si vos querés referirte puntualmente al tema de la educación pública, este es un sistema que fracasó en el mundo y que funciona solamente en países muy desarrollados, donde la salud pública está muy desarrollada. Este sistema de bonos, ¿no? Lo mismo para la educación. Para la educación también se plantea lo mismo, lo cual te puede implicar que las escuelas rurales, por ejemplo, que no tienen capacidad de tener una demanda importante, porque hay 10 tipos, puedan llegar a cerrar. Es cierto que después se podría analizar caso por caso, pero ahí volvés otra vez, ¿no? Bueno, analizamos el caso de la escuela rural, entonces sí, leemos de subsidios. Pero no era que ibas a terminar con los subsidios. O sea, es mucho más complicado cuando empezás a rascar un poquito toda la situación, ¿no? No, no es lineal. Ah, acabemos con los subsidios. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa con esos 10 pibes de la escuela rural o las zonas más pobres, donde no va tanta gente, o la zona de escuelas de frontera? Bueno, subsidiémosla, analicemos caso por caso. Bueno, pero no es lo que está pasando ahora, entonces. Y bueno, entonces, ¿qué? No cambiaste nada. Así es. Bueno, en fin. Yo creo que no nos tenemos que enganchar en esos eslogans. Por lo menos nosotros tenemos el deber, ¿no? Por supuesto que a la gente no le podemos exigir eso porque está mal, no come, ve que no hay precios para comprar las cosas. Hoy fui a una farmacia y la misma cajera hablaba de productos que no sabían hasta cuándo le recomendaba al cliente. No, mirá, llévate varias cajitas porque no sabemos cuándo va a volver ese producto. Bueno, son situaciones extremas. Estamos en un momento terriblemente malo donde es un terreno muy fértil también para las recetas mágicas que nos pueden conducir a cualquier lado. Así que yo creo que hay que tener un poquito de cuidado en eso. Pablo, ¿cómo te va, Raúl? Voy a ser concreto porque estamos cerca de las 11. En principio dejaste mucha tela para cortar seguramente mañana o cuando sea podemos seguirlo, ¿no? Me gustó mucho el concepto este del futuro y de la utopía y del suicidio. Da para charlarlo tranquilamente y largo. Básicamente hay un concepto publicitario donde hay un nicho vacío que lo ocupa gana y es lo que hizo Mireille, me parece. En ese sentido ha sido muy concreto y muy inteligente. También al mismo tiempo, me parece a mí, el teorema famoso de Baglini, que cuanto más lejos está del poder, más cosas extrañas o disruptivas podemos proponer, se la va a pegar Mireille porque, digo, él llegó con una especie de teorema de Baglini y ahora que se va a sacar del poder me imagino que va a alivianar algunas de las cosas que está proponiendo. De hecho, insultaba al fondo y ahora se va a reunir porque dice nosotros estamos muy bien con el fondo. Digo, me parece que de a poco vamos a entender y ajustar un poquito estos slogans para ver si o no se transforma en propuesta. Pero yo tengo una pregunta para hacer que tal vez sea un tanto descolgada, pero que desde ayer, viendo el terremoto que ha generado, viendo la enorme cantidad de réplicas que ese terremoto ha generado, viendo el dólar, viendo el desastre económico, viendo lo que se ve todos los días, que en todo caso es más una muestra de la realidad. Es una pregunta que realmente es casi un pensamiento en voz alta, no tengo la respuesta, pero digo, las PASO nos pusieron delante de una tremenda realidad. Ahora digo yo, ¿sirven las PASO? ¿Sirve esta incertidumbre en un país que está atado con alambre, en un país tan complejo, en un país inundado? Nosotros venimos con la PASO y una damajuana de agua. Digo, ¿sirven o no? No hablo desde el punto de vista político, sino de lo que representa el despelote que armó una PASO. No sé, no sé qué pensar, porque tampoco sé si esto es consecuencia de las PASO, pero digo, mi ley se acuerda el 33% y posiblemente esto ha generado todo lo que generó. ¿Vos qué pensás de eso? Yo pienso, bueno, que en los hechos, junto por el cambio, se desangró por culpa de las PASO o por la existencia de la elección interna. Esto lo hizo perder mucho, bueno, la cercanía que tenía con la gente. Recordemos que en la cantidad de votos perdió millones, fruto de la pelea feroz que hubo entre Larreta y Bullrich, la imposibilidad de diálogo de los dos candidatos por decisión de Macri, que no le perdonó a Larreta que empezara a jugar un poco solo, fue también crucial para esta derrota de Junto por el Cambio. El gran triunfador fue Macri, que triunfó porque Patricio le ganó a Larreta, Grindetti a Santilli y Jorge Macri le gustó. El gran ganador fue él, pero a costa de una derrota terrible junto por el Cambio. O sea que las PASO en ese sentido le jugaron mal. Si sirve el sistema o no, en principio, teóricamente, sí, es interesante porque los partidos políticos se debaten y eligen sus candidatos. Pero en los hechos le ha hecho daño a todos, ¿no? Al frente para la victoria también, o a Unión, por la patria, perdón. Le sirvió a Milley, que fue a la PASO innecesariamente, porque en realidad estaba él como candidato solo. Parece que sí, que el sentido, visto desde la política, sin duda, y visto como sistema, como para dirimir las autoridades, me parece que es un tema que estaba mejor cuando, no digo el dedo, pero las decisiones de los partidos se hacían puertas adentro, con elecciones internas en todo caso, pero elecciones que no involucraban a toda la sociedad, sino solamente a los afiliados. Me parece que es el mejor formato, ¿no? Bueno, pero es el sistema que tenemos, en todo caso hay que cambiarlo. Yo creo que es un debate que se va a dar. Recordemos que las PASO se inventaron a medida de Néstor Gis, ¿no? Sí, por supuesto. Y después, bueno, quedó el sistema. Nadie se animó a tocarlo. Pero yo creo que sí, que es un debate que estaría bueno dar, coincido. Pablo, querido, como siempre, gracias. Te mandamos un abrazo y la salud. Bueno, Gustavo, no te enojes que te contradije, ¿eh? No, pero por Dios, Pablo, vos sabés que te admiro y que te quiero en lo personal. No, al contrario, aparte me parece que enriquece la charla cuando, obviamente, quizás en algún tema no estamos de acuerdo. Siempre digo lo mismo. Es muy aburrido cuando todos tus amigos opinan igual que vos. Porque, evidentemente, te creás en un microclima de... Yo cuando voy a la cancha de River y estoy con mis amigos, no divertí. Por supuesto, opinamos todo igual. Ahora, salgo de la cancha y la mayoría de mis amigos son de Boca y me encanta, me divierte. Porque si no, no tiene gracia. Claro, mucho más. Y en la vida lo mismo. Está bueno no opinar igual. Yo quizás estoy, le decía Raúl, vos no estuviste en el programa de ayer, estoy medio sensible. Y, obviamente, estar en la calle, ayer lo de Beatriz, sinceramente, no sé si viste la nota, pero me mató ver a una jubiladita que se levanta tarde para sartearse el almuerzo y compra media pechuguita para el cenar. Después, cuando pasa eso y me cuenta la historia, ya después me duele la panza de tal manera que tengo ganas de salir como Hulk, viste, rompe todo. Entonces, bueno, quizás me notas así, pero no es contra vos, hermano, ni mucho menos que sabés que... No, ya sé, no, no, no. Te lo decía un poquito en broma, pero me parece que es bueno esta actitud y estos debates. Enriquece más que... Es seguro. Claro que sí, claro que sí. Totalmente. Sin duda. Bueno, amigos. Gracias, amigo. Gracias. De verdad, un orgullo tenerte. Abrazo grande. Chao, chao. 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 Gracias.